Solución a la falla del Opel Astra Otro vehículo que presente una falla similar Este es un modelo J, un Enjoy, del año 2010 Opel Astra con motor y su uso 1700 Y no tenía potencia No tenía potencia, en la subida se desmayaba Pero el motor no fallaba Metiéndole el ordenador tampoco presentaba código de error Así que los invito a que pasen a mi canal Les presento la solución a esta falla Era una falla bien ridícula Le puede pasar también a cualquier otro coche De similares características Así que no solo servirá para este modelo Sino para otros modelos de coche Que lleven un motor diésel Mi nombre es José Escalona Alias Hermanita Les presento la solución a este problema Entremos Buenos días amigos Hoy les traigo otra falla resuelta De Opel Astra Que me acompaña hace 10 años Voy a describir la falla Que tenía este coche No tiraba señores No tiraba El motor no fallaba Arrancaba bien Arranca bien No falla Primera, segunda y tercera Como un demonio Pero No tenía fuerza En recta Iba bien 120, 130 Se aceleraba Pero no aceleraba O sea no aceleraba El coche no aceleraba Y apenas cogía una cuesta El coche se desmayaba Se desmayaba Hasta que tenías que rebajar velocidades Y no No tiraba No daba Potencia Empezó un pequeño calvario Porque Como ya sabemos Este motor tiene varias cosas Para mirar Que si la válvula EGR Que si la válvula MAC Que si tal Que si cual Que para todo Pensé que era el turbo Que se había dañado Ya que el turbo Es de Estos variables Bien Como entró El famoso virus chino este Lo dejé Porque me tuve que En sometimiento Y bien Pasado Este trance Que cuidado Que cuidado Que todavía no lo hemos pasado Y la gente está muy confiada El problema lo tenía En la válvula Esta que está aquí Caudalímetro Simplemente señores Lo que tuve que hacer Es sacar la tapa Sacar la tapa esta Levantar un poco Y echarle un Limpiador dieléctrico Esto es de electricidad Ya se los voy a enseñar Pero en un minuto Bien Con este Datacall Se llama Y que conste que no me hace No me No me Patrocinan el canal Ni nada Simplemente Lo muestro Porque cuando una cosa es buena Yo me gusta mostrarla Esta es la numeración Para que lo busquen Y no tienen que desarmar Nada Señores Nada Nada Ni quitar aquí Como he visto en otros videos Ni nada Simplemente El que ha cambiado El que ha cambiado el filtro De estos coches Sabe que con quitar estos tornillos Levantan un poquito Y simplemente Voila Le echan Varias pulsaciones No es esa No lo arranquen inmediatamente Esperen unos minutos Y solucionado problemas Señores Ahora Ha vuelto a la vida Bueno señores Este es un mini tutorial De mecánica Sobre estos problemas De coche Ya ustedes saben Que en mi canal Tengo varios Varios videos Sobre el mismo La prueba de Eliminar el EGR Y En fin Como Pulgarlo Cuando Le cambias el filtro de gasol Ya que como todos sabemos Este coche no tiene Bomba eléctrica Ni bomba manual Ni bomba hostia Hay que buscarse la vida Los invito a que vean Esos canales Tengo una lista preparada Para ustedes Sobre todo Estos problemas Que me han ido saliendo A lo largo del tiempo Ahora tengo un problema Con el bombín O con el clausor De la Coluna de la dirección Que a donde meten la llave Que se me daño Y Eso es otro video Que les haré Ya que Sin eso No pasa ITV Bueno chicos Ya se los cuento Como siempre Ni youtube Ni yo cobramos Por Que te suscribas A mi canal También he habilitado La sesión Miembros del canal Para el que Quiera echar una manito Y Tened cuidado Con el Bicho ese Chino Que anda por ahí No os confié Que esto No está Curado Esto simplemente Es un Standby Pero si no Tenemos cuidado Puede haber Una buena Recaída Es más Se espera Una recaída Según algunos Bueno chicos Saben donde nos vamos a ver En el próximo video ¡Suscríbete al canal!